Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video Spin Master y Mattel Mattel y Spin Master dos marcas que nos han dejado muy buenas figuras y ya desde hace varios años como puedes tú darte cuenta no demeritan una el trabajo de la otra se han venido complementando y la marca Spin Master ha tomado la estafeta con mucha dignidad y ha producido figuras realmente muy buenas pero no solamente réplicas o reempaquetados sino que ha utilizado a su equipo de diseño para crear nuevas versiones y que no tienen nada que ver unas con otras más allá de que esta figura de Orn la cual sale ya en el año 2023 a finales basada completamente en el actor que personifica a Orn en la película de Aquaman and the Lost Kingdom las articulaciones, los detalles, la pintura, la decoración en general la figura por sí misma vale muchísimo la pena en comparación con el resto de las figuras producidas por la competencia en el mercado de figuras de 12 pulgadas o 30 centímetros en razón del precio ya que hemos tenido la oportunidad de conseguir piezas muy buenas a bajo costo ¿Qué te parecen estas dos versiones? Gracias por mirar Si te ha gustado el video dale like y suscríbete ¡Gracias! 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 Gracias.